Vamos a reunirnos con toda la estructura sindical el día de mañana y el viernes para revisar lo de la jornada de vacunación que se cierra el día de hoy, cuántos acudieron, cuántos no acudieron, cuáles fueron los motivos por los que no pudieron aplicarse el segundo refuerzo. Haremos el recuento nuevamente, delegación por delegación, cuántos tenemos ya recuperados de los que se contagiaron, cuántos están contagiados, cuántos están con tratamiento, para con esa información reunirnos con la autoridad el día de mañana o el próximo viernes. Y como yo lo he manifestado y lo mencioné en el documento que envié, que era necesario que al menos el mes de enero estuviéramos trabajando a distancia. Esa fue la petición y bueno, con todos los argumentos que se tendrán de hoy al viernes, yo espero que de manera conjunta podamos tomar esa decisión. Pues iríamos para cierre de mes por lo pronto, al cierre de mes haríamos otra evaluación, afortunadamente de aquí a ahí ya los compañeros tendrían los días para que haga efecto la vacuna, que los especialistas mencionan que son 15 días y estaríamos prácticamente cumpliendo con esas fechas. Desafortunadamente, bueno, pues siguen los contagios. Los compañeros están listos para cuando las condiciones cambien, como siempre lo he mencionado y lo vuelvo a reiterar, a reiterar los compañeros siempre con ese compromiso, con esa responsabilidad, pero creo que debemos de tomar la mejor decisión para los alumnos, los trabajadores de la educación y los padres de familia. ¿Saben algo ya de la jornada extra para quienes están que ahorita contagiados? Haremos la gestión, lo hemos platicado con la autoridad federal, con la autoridad estatal, en espera del reporte de los casos el día de mañana y pasado, para hacer un planteamiento formal a la autoridad federal de que se requiere una jornada para aquellos compañeros que por diversas causas no pudieron acudir a aplicarse el segundo refuerzo, pero el compromiso de la organización sindical es que nadie se nos quede sin vacunar.